Hola Tristán. Hola. Bienvenido Tristán. ¿Te suena esta música? Me suena, me suena, me suena. Sí. ¿A qué pertenece? Pertenece a una obra de teatro muy alegre, muy divertida, que se llama Adentro y que acabamos de estrenar en el Centro Dramático Nacional, en la Sala de la Princesa, ayer mismo, por eso estoy un poco perjudicado hoy. Sí, o sea que fue un éxito, entiendo. Sí, fue un éxito, fue una cosa muy bonita. Pero estoy un poco jodido hoy. Vaya, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Si te podemos ayudar? Sí, porque yo tenía un problema, un problema de infancia, que a mí siempre me hacían el chiste fácil en el colegio de Tristán está triste, Tristán está triste. Vengo aquí, dedicáis un programa La Tristeza, e iros a tomar por culo. No, 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 no te hemos traído aquí porque seas triste, porque no lo eres. Vale. También es verdad que si hiciéramos un programa especial sobre la alegría de la huerta tampoco serías el invitado. Lo sé, lo sé. Ideal, ¿no? Oye, cuéntanos qué es eso de Adentro, esa obra maravillosa que estrenaste ayer. Adentro, bueno, Adentro es... ¿De qué va? Es una obra, va de una familia cuya matriarca decide celebrar su cumpleaños, pero llamando a sus compañeros de colegio. Claro, ella tiene una demencia y piensa que todo... ella se ha quedado anclada en una época dorada, bonita, en la que ella fue muy feliz. Y piensa que el tiempo no ha pasado y que todo el mundo está en su sitio, donde en aquella época estaba todavía, ¿no? Entonces empieza a llamar a los teléfonos de su agenda, de su vieja agenda, para convocar a sus amigos y se da cuenta de... bueno, se choca con la dura realidad, ¿no? Y todo esto es el argumento, pero en realidad de lo que habla es de cosas más... bueno, dependencias afectivas, del amor mal entendido, del amor mal ejercido, el daño que puede hacer, de un padre a un hijo, de un hijo a un hermano, cosas así. ¿La familia es argentina? Porque en España no pasan estas cosas. No, no. La familia es argentina porque la autora es argentina y porque me he encontrado con el texto ya, así, en argentino. Y me he dado cuenta que era un tema muy universal y que podía pasar en Buenos Aires o podía pasar en Madrid o en, yo qué sé, en cualquier sitio, ¿no? En París o... ¿En Albacete? En Albacete no. Creo que en Albacete no. Es el único sitio donde no se puede dar la historia. No sé muy bien por qué, pero... Hay que decir que la autora de la que hablabas antes es tu mujer, ¿no? Sí, sí. Del trabajo y llegar a casa y dejarlo, aparcar el trabajo. Por lo menos eso es un propósito, una... que me hago yo. Yo no sé de qué hablas, Tristán. ¿Verdad? No sé de qué estás hablando para nada. Sí, nuestra coache te sufre de lo mismo. El mismo mal. Sí. Bueno, pero esta historia que, de verdad, aunque suena así como muy triste, en realidad es una historia que está salpicada de mucho humor porque los argentinos tienen una cosa que es que se ríen de todo, absolutamente de todo, ¿no? Y encuentran humor de estellos, de luz, incluso en los rincones más oscuros, ¿no? Y eso es muy bonito. O sea, sabe reírse de nuestras miserias, ¿no? Sí, bueno, ¿crees que el humor, en parte, puede salir de ahí, de reírse de esas situaciones malas que nos vamos encontrando? Uno tiende a reírse más, a lo mejor, en esas situaciones, con enfermedades... El humor no deja de ser siempre... Bueno, el gag más primitivo es alguien se cae y alguien se ríe y eso sigue funcionando. Joder, me lo has contado y ya me estoy riendo. Entonces... Solo de imaginarme a un cromañón cayéndose. El tropezón de un cromañón, ¿no? Entonces, bueno... ¿Cómo es la risa de cromañón? Es un actor increíble. Pero bueno, ¿qué te voy a contar así del humor? Es como un down. Es una tragedia. El humor, cuando uno se ríe, siempre se ríe de la tragedia de otro, ¿no? Oye, Tristan, un tema que me apetece, no tiene nada que ver con la pena, pero creo que la obra parte de una primera obra de microteatro. Y esto del microteatro, que es una auténtica fiebre, ¿se puede decir que es como el pádel de las artes escénicas? Está muy bien. El microteatro, bueno, seguro que muchos lo conocéis. Es un lugar aquí en Madrid, en la calle Loreto y Valverde, y son como cinco salas, cinco salas enanas, de dos por tres metros, donde caben diez, doce espectadores y tienes el reto de hacer en ese espacio una obra de quince minutos. Una obra con un principio, un desarrollo y un final. Un desarrollo chiquitín, claro. Hicimos tres piezas ahí, y de esas tres piezas han salido dos obras de hora y media cada una. Bueno, ya está muy bien. Está muy bien. No se tira nada, ¿no? No, no, en absoluto. Pero eso quiere decir, entonces, que habéis alargado por alargar, que quince minutos ya está de puta madre. Sí, el resto es un relleno y es una cosa, una forma de estirar, una cosa que nos hemos empeñado. Realmente no hay nada nuevo, está todo contado con los quince minutos. ¿No te parece curioso que haya coincidido en la época y el tiempo el microteatro con el macrobotellón? Pues no me había parado a pensarlo, pero lo voy a reflexionar, fíjate. Yo tengo unas reflexiones que mucha gente dice, ese chico que hace ahí, y es porque soy un genio. Yo pensaba que el teatro solo servía para eso, para reflexionar, y me doy cuenta que viniendo a la radio también se puede... Venga, vamos a seguir hablando de teatro. Ahora viene la pregunta más original del mundo. Hazme una sintonía para la pregunta más original. La pregunta que nunca le han hecho. Por favor, caja de sonidos. ¿Triste o...? Un medio tiempo. Un medio tiempo. ¿Cómo recifizar el último momento? Bueno, esta es la pregunta, después de la sintonía. Qué miedo. Cualquier cosa puede seguir a eso. La superpregunta del teatro. ¿Qué tal, cómo ves el teatro? ¿Y qué opinas del 21% del IVA? Ay, Dios, de verdad, pero esto es un programa... Estás hasta las narices, ¿no? Esto es un programa de humor, tío. ¿Ves cómo pegaba la sintonía? Es que es una pregunta muy seria y muy jodida. Bueno, pero tú eres uno de esos actores que hablan de política y demás, ¿no? Sí, de los que se quedan sin trabajo por hablar demasiado a veces. ¿Por qué le molesta tanto a la gente que los actores hablan de política? No lo sé, tío. No lo sé. O sea, porque cualquiera puede hablar de política. Digo yo, claro. Sin tener que sufrir nada, ¿no? Ni represalias, ni insultos. A mí sí me jode mucho el tema del 21%, porque yo voy de legal, intento pagar a mis empleados como productor por encima de lo mínimo y es muy complicado ir de legal porque, claro, hay que pagar tantos impuestos y tantas historias que, fíjate lo que es la cosa, llenando una obra con una obra de teatro en una sala de ciento y pico espectadores, yo cada vez que llenaba perdía dinero. Sí, sí. Es así, porque, bueno, quitas autores, lo que se lleva a la sala, el 21, pim, pam, pim, pam, altas y demás, y pierdes pasta. Es una putada. No sé. No sé qué más te puedo decir. Y además que hay obras de teatro que, bueno, su propia naturaleza, pues a lo mejor no es un éxito masivo. Ya desde que nacen, pues no han nacido para que sea un llenazo total. Y ese teatro me imagino que está condenado. Efectivamente. Entonces hay muchos programadores, y yo siempre digo lo mismo, los programadores a mí me tienen ya un poco con la cruz puesta. Hay que apelar un poco a la responsabilidad de decir, joder, es que muchos te piden caras de la tele, muchos te piden comedia ligera y rapidita, y que tiene que haber un poco de todo. No sé. La obra que estamos haciendo ahora, si no llegase por el Centro Dramático Nacional, no hubiésemos podido sacarla adelante, porque no hay ninguna cara conocida en el reparto. Pero es un repartazo. Son unos actores de primera, y estoy muy contento con su trabajo. Ahora la gira está siendo complicada que salga adelante, pero está saliendo poco a poco, dándoles la oportunidad de verlo y ver que es calidad lo que están haciendo, pues... Hay que decir que el que quiera ver adentro, iba a decir, se proyecta. No. Se emite tampoco. Se emite tampoco. Se representa en el María Guerrero hasta el... El 17 de mayo. Hasta el 17 de mayo. O sea, luego por el día paran, lo hacen por la noche, no es que lo estén representando todos los días hasta el 17 de mayo. A las 7 de la tarde. Sabes que tenemos aquí una profesional de los sentimientos, ¿verdad? ¿Me pones un poquito de música, Zen? Oh, Tristán Ulloa. Tristán. Elena. ¿Qué nos das con tu dramaturgia, Tristán? ¿Cómo me estoy poniendo? Hola, Elena. Hola, Raúl. Hola, Tristán. Hola. ¿Has encontrado alguno de esos tweets que son la brújula de los sentimientos? De los desesperados. He encontrado un tweet de Alex Ubago, que está muy bien en este programa. Sí, por supuesto, en el programa de la tristeza de Alex Ubago. Qué alegre. Que habla sobre la locura y la cordura, que viene muy bien a colación con tu obra de teatro, Tristán, adentro. Es una mujer que está un poco mal. Una mujer está mal. Inside. Inside. El hombre está inside. Está un poco inside. El hombre está adentro. Alex Ubago, desde el outside, nos habla de este tema. Vamos. Atención. La cordura es eso que pierdes cuando envías el segundo mensaje porque no te ha contestado el primero. Alex Ubago. Es interesante esta reflexión. Yo creo que igual deberías de haber introducido esta circunstancia en la obra. El segundo mensaje de esta mujer llamando a sus compañeros. Sí, para que realmente les empieza a mandar SMS, ¿no? SMS como loca, con 80 años. Pues sí. Pues sí. Hombre, puede parecer un poco, bueno, iba a decir un poco cursi, pero sí, perdón, Alex, pero es un poco cursi. No. Dilo, dilo, dilo. Alex es muy cursi, Alex. Alex, por Dios, Alex. Se gana la vida, sí. Pero lo que dice es cierto, también es cierto. Se pierde uno un poco la cordura, ¿no? Cuando no te contestan y cuando... Este rollo, ¿no? Y sobre todo el doble check y ahora el check azul este, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Pues cómo tiene que estar mi madre, que no le contesto ni a la mitad. Por cierto, quería hacer mención de un tuit que ha puesto Ismael Serrano, ¿no? Sí, pero entonces música hacen y voz de cacerola. Ese sí es alegre. Ismael, que es un gran amigo. Ismael, un beso. Hola, Ismael. I love you, baby. Y ha tuiteado una acción poética. Una acción poética en un tuit. ¿Cómo te complicas, Ismael? Que dice así. Harto de los que se hacen los tristresantes. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ismael. Trist, interesante, es un trabalenguas. Gracias, Ismael Serrano. Ibérico. Qué tontería, por favor. Mira, Tristán, sé que te estás riendo de la pura vergüenza que estás pasando con nosotros. Y lo peor está por llegar. Mira, tenemos un becario que es buenísimo, es un hacha. Prepara unas entrevistas de la leche, pero tiene un pequeño problema, que tiene pánico escénico. Y entonces, pues antes de venir aquí, le gusta darse unos toques, tomarse unos chupitos, ¿vale? Así que paciencia con él, porque es el futuro del periodismo. Con todos ustedes, José Luis, el becario BB2. Ahí viene la liebre. Uy, qué olor trae hoy. Pero, José Luis, ¿cómo vienes así? Esto no puede ser. Ese es tu sitio, sí. Ten cuidado, no te caigas, solo hay una silla, ¿eh? José Luis, José Luis, no puedes venir así. Estás asustando a Tristán y es un hombre del show business. Debería estar acostumbrado a los bebedores. Raúl. ¿Qué pasa? No vuelvas a decir esa palabra, aunque sea muy bajo. Nos van a echar de la serie por tu culpa, porque el resto del programa está perfecto. Con cariño. ¿Qué es lo que has dicho con cariño? Hijo puta. ¡Eh! Hijo puta. Oye, Raúl, que no cobras las prácticas. Déjame, Patas. ¿Qué se cobran? No tengo dinero para ti. Vamos. 100 pavos para Tasi. ¿100 pavos para Tasi? ¿Desde dónde vienes? ¿Desde cuenca? Yo voy a pagar propina. Pero, hombre, no estás parada de propina. Los becanios no dais propinas. Sí, yo lo dije. A ver si vas a ser tú el de la palabra que tanto dices. Tristán, dígame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo puta? Por Dios, de eso me han invitado. Oye, Tristán, una cosa. Dime. A ver. Tú naciste en Francia, ¿no? Sí. Qué asco. Eh, eh, pero bueno, ¿por qué? Pero bueno, ¿por qué? Pero bueno, es gratuito esto. Nuestros hermanos franceses que escuchan el programa. Sí, los que tiraban camiones ahí. Los tomates, ahí los tirábamos todos. Ah, tú eras de esos. ¿Qué hora de esos? ¿Qué hora de esos? Eh, eh, oye, 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 oye. Díselo en francés. Sí, de piu. ¿De cuá? ¿De tomate? Ay, de humeú. No, eso es catalán. Oye, yo tengo ahora la que tú también eres más listo, hijopuda. ¿A quién le estás diciendo eso, Tristán? Bueno, me da igual. Oye, no, pero espera un momento, perdón. Enfoca, enfoca, tío. Por suerte, tú eres gallego de adopción, ¿verdad? Por suerte, sí. Sí, a mí es que me encanta a Villa García Rosa. Ah, Villa García, yo soy de lujo y no lo niejo. Y lo dijo con arrojancia. Sí, este es listo, ¿eh? Claro que es listo. Este es el primer invitado que tenemos que estudiar, parece. Bueno, no sé si estudiamos. Sí, mira, si eres listo, que yo he pensado una cosa. José Luis, estás a punto de dormir, te puedes, ¿eh? Sí, es que cada vez me muevo y yo persigo el micro. Y si me muevo, pues yo lo voy persiguiendo. José Luis, debes dejar de beber. Hijo de puta. Eh, dime. Tú estuviste en Lucía del sexo. Sí. Y le diste a Padre, ¿verdad? Oye, 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 ¿cómo que le diste? Sí, le dio. Réplica, le di réplica. ¿Le dio los oyes lo del francés? Sí, le dio ahí en Formentera. Toma, toma. Oye, 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 escúchame una cosa. José Luis, no puede ser. Estoy haciendo una reflexión. A ver, por favor. Dime, a ver, termina. Luego estuviste en After. En After, sí. Y le diste a Blanca Romero. Yo creo que Blanca me dio a mí. Pero luego estuviste en Que se mueren los feos. Sí, yo te lo diría. Y no le diste a Carmen Machi, ¿no? Puta. ¿Eh? ¿Qué pasa, hijo de puta? Oye, 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 oye. Escúchame una cosa. Esto no puede ser. Es machista. Es o mojo. No, no es machista. Muy mal, muy mal. Demuestra muy poca clase. Pues te voy a decir que ahí quien tenía que dar era Javi Cámara. Y entre colegas, pues entre bomberos no se pisa la manguera. Oye, y una cosita ya me voy para no hacerme pesado. Porque siempre dicen, eres un borracho muy pesado. Tú eres colega de Willy Toledo. Soy colega de Willy Toledo, sí. Y lo digo bien alto. Por supuesto. Él tiene amigos. Hay gente que tiene amigos, José Luis. O sea, Tristan seguro que es otro rojo de esos. Oye, Tristan. Esto es un programa apolítico. Oye, Tristan, dime lo que toma Willy, que yo también quiero. No le contestes. Sí que da pena. Yo, bueno, a Willy le tengo mucho cariño. Oye, a mí me cae de puta madre. Me gustaba la cama esa, el lado izquierdo, el lado de la cama. El otro lado de la cama. Toma, José Luis. Cinco pavos. Yo también quiero de lo que toma Willy. Yo también quiero. Ni a mí me lo ha dicho. José Luis, toma cinco euros para el metro. Te coges el metro. Y que te sobre. Y te vas. Y si te sobra algo, te tomas un cafetito con sal, ¿vale? Y echas todo eso que llevas dentro. Te quiero, jopura. No, vuelvas a decir esa palabra. Un aplauso para José Luis, el becario. El becario me gusta. Bueno, Tristan. Pues aún puede caer mala cosa. Bueno, venga. Te voy a presentar a un desgraciado que trabaja con nosotros. Tú dirás, ¿otro más? Pues sí, este es el mayor desgraciado del programa. Qué maravilla. Y generalmente, pues, hace canciones a los invitados porque no nos gusta que se vayan de vacío. Cuando uno piensa que no se puede ir más abajo, se puede, ¿no? Se puede, se puede, se puede. Escarbas en el fango y ahí aparece Tony Nievas. Hola, Tony, ¿cómo estás? Hola. Hola. Estoy aquí en el sótano de la radio. Hola. Claro, ahí está bien. ¿Te han bajado los tranchetes y el jamón york que he mandado para ti? No, ni eso. No. Le he chupado los zapatos a un redactor. Tristán, me tienen aquí porque una vez mordía a un invitado. Ah, ¿sí? Y quería ofrecerme como actor para ti. ¿Para morderme o qué? No, porque si me querías como actor, si necesitabas un calvo con bigote en alguna película o en alguna obra, pues que me tienes aquí para lo que quieras. Y te he traído un tema. Si quieres no le puedes ni contestar. Es un desgraciado. Está acostumbrado a que no le contesten, ¿sabes? Es igual, es igual. Que no me conteste. Le he traído un tema musical porque he estado también investigando en el IMDBDVD toda su filmografía y, bueno, he llegado a una reflexión. Escuchamos el tema y luego la oímos. Venga, vamos a oír la canción que ha hecho Tony Nievas a Tristán Ulloa. Estoy muy triste ahora. Tienes problemitas. All right, come on, come on. Oh, yeah. Es un chico divertido. Siempre tiene una gracia para ti y en las fiestas siempre la lía con las chicas y los amigos. Es raro que no lo llamen para hacer comedia si él se pregunta por qué. Será por sus ojos, será por su pelo, su cara de tío interesante, pero solo le ofrecen personajes de mucho sufrir. Es Tristán Ulloa. Es Tristán Ulloa, no te pongas triste. La culpa es del IVA cultural. Cuántas veces vi Lucía y el sexo que casi me cargo el DVD. Es Tristán Ulloa. Es Tristán Ulloa. Ahora estoy muy triste yo. Estoy muy triste. ¿Qué talento tienes? ¿Quién se dice que el talento bebe de la amargura? Qué bonito, qué bonito tema. Estoy emocionado, estoy emocionado, Doni, de verdad. Sí que es verdad que hay poca comedia en tu filmografía, ¿no? Sí, tienes toda la razón. ¿Tú te ves en un club de la comedia o en la casa vecina o algo así? A mí me encantaría, pero no sé, no sé, la gente, pues lo que tiene, perjuicios y tal, no sé, me encantaría. Yo empecé haciendo comedia en teatro, pero bueno. Y como actor de teatro, una pregunta, ¿tú has escuchado alguna vez la expresión, me gustó más la adaptación de teatro? No. Nunca ha pasado, ¿no? La adaptación de Lucía y el sexo, la adaptación al teatro. Oye, una cosa, ¿es verdad que tienes rayado el DVD de Lucía y el sexo? No, no, yo vengo de los tiempos del VHS. Y yo te vi en directo, esto es un dato cierto, en Mallorca hace casi 20 años cuando viniste a presentar aquella de alrededores, en Carna y Arredores. Como 20 años, pero si tú eres un niño. Marta y Arredores. Si tú eres un niño, un niño que se ha quedado calvo, pero eres un niño. Un niño calvo con bigote. Acuérdate de tu... Con bigote. Pues la vi, la vi. Y saliste a ser en Abre los ojos, que lo he leído en el IME de BDD también, y la volví a ver y no sé, pero ¿dónde estás en esa película? Es que se te cae el chicle y te lo pierdes. Pero lo tienes ahí como, ¿no? Como un pilar, ¿no? De tu filmografía. Salgo ahí como, en una escena con Eduardo, algo de camarero, viene Eduardo con su cara deformada y me pide un... Nos tomamos una copa junto. Vale, eras tú, ¿no? Claro, Toni, pero si es una secuencia que todo el mundo recordamos. Gente que te para por la calle para decírtelo, oye, te vi en... Tristán, a mí me ha pasado que sale que estoy en Sobreviviré, en la película, que fue mi primera película, y la única escena que hice la quitaron. Es decir, no salgo. Pero aparece en mi biografía. Y ahí está. Oye, y cómo lo... Pero la hice. A mí me pasó con el padrino. Y cómo lo hiciste, porque yo quiero que saquen mi secuencia de campamento flippy. ¿Cómo se puede hacer eso? Eso ya no es posible. Muchas secuencias. Lo siento. Tienes más cuantas. Que retires la que aparece. Eso es. Vale, vale. Tristán, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros. Mucha suerte con... Adentro. Muchas gracias. Vamos a ir a verla. Bueno, voy a ir yo solo. A esta gente no me la llevo... No, yo quiero. Fuera de la arena. Que queremos ir. Cuidado. Un fuerte aplauso para Tristán, por favor. Muchas gracias. Buena suerte. Buena suerte.